Venga la carga, la carga, la carga. Ya está lista. A ver, uno primero, uno primero. Ya. ¡No mames! Viene por mí, viene por mí, Prosti, viene por mí, Prosti, viene por mí. ¡No mames, Rus, ven de aquí, wey! Yo te ayudo, o algo así. ¡Estaré aquí, espera! ¡No te cuento vuelvas! Estoy escondido, wey, Atrás de la moledora. ¡No se muere el puto guardia! Las cosas se han complicado bastante. Ahí está, wey. ¡Coy mío! Creo que volveremos a ver. Todo esto es un sí. Sí. ¡Puro muerte! ¿Alguien quiere salvarle el pellejo a Comadreja? ¡No! Me da ansiedad No, yo tengo el último zombie Tenías, dice Eso no suena bien Ay, puto, vine tras de mí y se enojo Ay, me voy a tirar Uno de los tres, güey Qué gran valiente, güey Vaya, cómo se va a tener Tu peli, tu peli pantalero y el peli que es di mierda No van a abrir el puedo, vibra la pantalla No mames que eso, me aventaste a todos ese culero, no rejen que se acerque, ya te los no mames, me los echaron a mi wey, ahhh que culer, me respon- ahhh a ver hija de la chingadora, la bonita a ver hija de la chingadora, la bonita quedo fuera de combate a ver ahí 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 nos vemos en el infierno ahhh no hay grito ahhh A mí apenas me tocó la electricidad. Mira que tú eres el más puto de todos, gritaste igual. Qué mal puto de todos. Ay, qué maldito. Ya puedo ver esta putinilla, ¿no? ¡El tejado casi sale volando! No se traga mi toma, Juan. Yo me voy por mi yoga. Está bueno, ya lo tengo. ¿La mesa? Sí, güey, ya lo voy a dar. ¿Pero no te tiraron? No, no. Ay, qué maldito, güey. Mira cuántas botadas, nada más una por manada. Solo estoy terminando lo que empezaste. Ya está. Ah, no mames. Puta mano. Mucho oro. Sí, no te tiraron un abrazo. Muy bien, puto. Sí, cómo no. Venganza. Sí. No se mueren. No se mueren. No, pero al menos los electrocute. Sí, sí. Sientan el toque, güey. Los irlandeses levantaron la mitad de este puto país. Parece que es hora de dormir. Voy por electric chair. Aguas de ahí, pero sí, porque tenés solito. En serio. El escudo. El escudo. Un ratito. Sí, es un bonito escudo. Lo tenemos armado el escudo, ¿no? Sí, ya está. Ya. Ahora, ¿qué sigue? Pasar de ronda, ¿no? Le trae la boca. Sí, sí. Hay que volver a dar el viaje entonces. Le cae más chamón, ¿no? No, yo tengo pura arma de pared. Es igual. ¡Otra lata de combustible! Ah, ahí está, ahí está. ¡Uh, papa! No aceptaré, es el que hice la otra vez. Mira, ese mismo sueño que tú tienes, yo lo tuve cuando empezamos a elegir en el mundo. Estaba yo muriendo el sueño, güey. No mames. Sí, güey, me preguntó. Nadie. Uy, mira. Bueno, aquí van las trampas de ácido. ¿Bueno? Esto terminará enseguida. Cuidado, muchachos. ¡Es el guardia! Sí, ya con su lado, cabrón. Dale en el pecho, güey. Ay, no mames. No, me cerraron, no. Ay, me cerré. ¿Usted se murió? No mames. Si se nota la diferencia, güey. No mames. Si se nota la diferencia, güey. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? No, pero entidó toda la... 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 la acusación. ¿No? La pago perditoria, no? Idiota Ya, no pasa nada Tres puetas Tres puetas ¿Tienen zombies por allá? Oye, que pendejo eres Ah, que pendejo eres No, nos va a matar, no nos va a matar eh? No, no, no Tira, tira tu picha, toma para lo que me jodido Ya Hay que ir a dejarme al techo y de este verga, esta puso el monday con el albergue ¿de donde wey? ¿de la caja? no, el albergue ahí, de los cráneos wey ay no mames, ya no va a salir entonces la otra y ve que no vamos a poder hacer ese pedo wey, de la cuchara bueno pues ya que puta muy bien, muy bien yo voy a poner mi pieza en el avión yo también por aguas porque el zombi ahí viene mentira, ya me pego, verga es que la de la cuchara falta nada más la del muelle porque la otra la voy a agarrar yo ahorita ay, ay, yo ya fui por el, por eso entonces faltan las de los numeritos no, digo yo ya fui por la del muelle no, pues si ¿ya lo ves? no, no, es que la de los numeritos no, no, es que la del muelle no, 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 es que la del muelle es que la del muelle ¿la del muelle? No, pues espérame, voy a caer para allá. Deja que recoja la mía. ¿No va a hablar? No, sirve que agarre el yuga porque... ¿Cuándo me tiraron? Me tiraron una vez o dos. No, una vez más. No, no, no. Vamos, homi, pégale mi escudo, pégale mi escudo, papi. No estuvo ya, nada más falta la de... La del muelle. Falta tu, este... ¡No sientan nada malo, un descanso! ¿Como? ¿Faltan la del muelle? No, falta la del muelle. Ah, la mía. Sí, yo ya estoy aquí. ¿Por qué la luna está tapada con nubes? ¿Con qué? Los irlandeses nunca rechazamos una bebida. Pinche nubesota, ¿no? ¡Ok! ¡Una lata de combustible! Me voy. La verdad, ¿cómo no es que no te dicen nada si hasta aquí se escucha la tele, cabrón? ¡Muy bien! ¡Nos movemos! Hostia, mi casa es muy hermética. No salen muchos ruidos de mi cuarto. Ni cuando veo porno, hombre. Ah, bueno. ¿Qué es que me puede gritar, güey? ¿Qué haces ahí, queso? oye, pero yo no entiendo por qué, por qué carajos si se supone que estamos en una cárcel de una dimensión demoníaca y que esta madre hay más papel tirado que no sé qué cabrón o sea, me sorprendería que hubiera cadáveres botados o gente muerta o gente mutilada en pedazos, pero no, el único que hay en el piso es papel papel y papel y papel y papel y papel supongo que si te pones a leerlo dice algo chido si, de hecho hay unas que tienen imagen de una bomba nuclear pues ahí está órale, queso, ya no me faltas tú voy a hacer nada más me lo hacen las putas y las del verga ah, no son sujero pues si me vuelven a enfadar ayer me conté ay, ya me as putas, malo, voy por los trastitos que tengo en eso por aquí hay pieza porque pues yo tengo dos, sugar y electric a ver, uno, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres trece cervidones de la blanda y el planta o sea, si mi menta fuera en la vida real ya se caca, güey, ya sí, y otros diez hijos de la chingada no seas cabrón, güey, ya vente yo no sé por aquí y teniendo falta otra otra parte ya no sé por aquí